Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy te traigo unas ofertas que puedes realizar en la farmacia de Waldoings. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y la primera oferta es para los productos L'Oreal. Estos productos L'Oreal para desmaquillarse los ojos tienen un precio de $7.79. Compras uno, el segundo a mitad de precio. Pero dice aquí que cuando compras dos productos L'Oreal Paris para los ojos, te van a descontar un 10% automáticamente. Estas ofertas se realizan en línea cuando te dice que te van a descontar algo automáticamente. Así que bueno, tenemos este cupón de $8 en la compra de dos. Y voy a estar poniendo lo que son dos productos para desmaquillarse los ojos, que son los más económicos que encontré. De $7.79 por los 12 más un total de $11.68. Recordemos que está en compras uno, el segundo a mitad de precio. Vamos a descontar lo que son $8 del cupón y más aparte el 10% que nos descuenta por comprar dos productos de los ojos son $0.37. Se los descontamos a los $11.68. Mi cuenta baja a $3.51 antes de los taxes por los dos o $1.65 cada uno. El siguiente producto también es con el mismo cupón, ya sea si quieren hacer la oferta que les acabo de mostrar o esta oferta que entra lo que son las máscaras de los ojos. Aquí está el mismo cupón de $8 en la compra de dos y también está compras, pero estos productos, perdón, estas compras dos y el tercero es gratis. Es el mismo cupón, compras dos y el tercero es gratis. De igual manera, como son productos de los ojos, nos estarán descontando lo que es un 10% de descuento para productos de los ojos de la marca L'Oreal. Ahora, este producto que ven aquí, mucho cuidado con este producto. Este es un concealer, cuesta $9.79, ¿verdad? Dice compras dos y el tercero es gratis. Ahí donde está como lo amarillito, pueden ver que compras dos y el tercero es gratis. Pero si tú le das a los demás colores, los demás colores dices compras uno y el segundo a mitad de precio. No queremos ninguno de eso, queremos que el tercero nos salga gratis porque nos estamos llevando dos máscaras de los ojos. Al parecer, los colores más oscuros son los que están compras uno y el segundo a mitad de precio. Y los que están compras dos y el tercero es gratis, es el más clarito y el segundo, como te lo muestro aquí. Así que vamos a estar poniendo en nuestro carrito el que dice compras dos, el tercero es gratis. Porque si no ponemos ese, nos va a salir más elevada nuestra compra. Para estos productos tenemos un cupón de $5 en la compra de dos, que se ve así. Y deslizando para abajo, como ya les he mencionado en videos anteriores, tú puedes ver más productos que se apliquen a este cupón. Por ejemplo, estas esponjitas Blender Blend, que cuestan $7.99 menos el cupón de $5, te costaría $2.99 estas esponjitas para ponerse el maquillaje. Y bueno, también tenemos los productos más caros, que son los L'Oreal Infalible, que no sé, la gente lo busca mucho. Yo sé que buscan mucho este producto que cuesta $15.99, pero aquí yo te traigo los ejemplos con los productos más económicos que yo encontré, ¿ok? Ya en mi carrito están los tres productos que son compras dos, el tercero es gratis, como lo puedes ver ahí en la línea amarilla. Este concealer cuesta $9.79, recuerda que son solo dos colores que están compras dos y el tercero gratis. Como ven, la máscara de las pestañas está a $8.99 y la tercera nos está quedando completamente gratis, como lo pueden ver en su pantalla, ¿ok? Una de las máscaras nos está quedando gratis. Ahora aquí se me están aplicando los dos cupones, uno de $8, que es para las máscaras de las pestañas, y el de $5, que es para el concealer, más aparte el 10% de descuento. Ahí mi cuenta es de $18.78 por estos tres productos, pero vamos a descontar lo que es $13.10. Mi cuenta baja a $5.68 antes de los taches, pero tenemos un reembolso en la aplicación de Ibota para los productos L'Oreal para las pestañas de $2.00. Límite de $2.00 por cuenta, así que nos estamos llevando lo que son dos máscaras para las pestañas L'Oreal, así que aquí nos van a estar regresando $4.00 cuando subamos nuestro recibo. Más aparte, también hay un reembolso para lo que son los productos de la cara, y como el concealer es producto de la cara, nos estarán dando $2.00, ese también es límite de dos, pero solamente nos estamos llevando un concealer, haciendo un total de reembolso de $6.00. Si se lo restamos a los $5.68 que quedó nuestra compra antes de los taches, estos productos nos quedan gratis y con una ganancia de $0.32. Súper bien. Si no cuentas con la aplicación de Ibota, en el primer comentario de este video te voy a dejar el link para que la descargues, y yo te lo agradecería mucho. Antes de hacer tus compras, por favor verifica que tengas los reembolsos. Siguiente oferta sería para los productos Maybelline, estos lapicitos para los ojos, tienen un precio en línea de $4.49, están compras uno, el segundo a mitad de precio, y tenemos un cupón disponible para lo que son estos lapicitos, que es de $7.00 de descuento en la compra de dos, así se ve el cupón. Así que voy a estar poniendo dos delineadores como estos en mi carrito. Ustedes pueden escoger los colores, ahí tiene tres variedades de colores me parece, y por estos productos recuerden que está compras uno, el segundo a mitad de precio. Por los dos productos se me hace un total de $6.73, como pueden ver ahí. Y aquí me dejo poner solamente uno de un color y otro de otro color, por eso se ve diferente, pero el segundo me lo cobran a mitad de precio, ¿ok? Ahí se me descontó lo que es el cupón, se me devaluó a $6.73. Recuerden que los cupones solamente se devalúan en órdenes en línea. Así que si en la tienda el producto cuesta menos que el cupón, no se te va a aplicar, solamente se aplican en órdenes en línea, y como pueden ver aquí, solamente estaríamos pagando los taxes. Estos productos no salen completamente gratis antes de los taxes. Siguiente oferta sería para lo que son las barras de Shea Monster Eyes. Estos tienen un precio de $4.19. Compras uno, el segundo a mitad de precio, y tenemos un cupón disponible para estos jaboncitos de $4.00 en la compra de dos. Creo que anteriormente nos ponían en el de $5.00 en la compra de dos, y nos salían mucho más económicos estos jaboncitos de $4.19. Pero por estos dos productos se nos hace un total de $6.28, descontamos cupón de $4.00. Nuestra cuenta baja a $2.28 por los dos jabones. Si lo dividimos entre los dos, cada jabón nos sale con el precio de $1.14 antes de los taxes. Entonces, que no sé si qué les parece el precio, pero creo que lo hemos conseguido mucho más económico con ese cupón de $5.00 en dos. Siguiente oferta sería para estos productos Covergirl. Tenemos cupones de alto valor que aparecieron este domingo, me parece. Este cupón de $4.00 para lo que es productos de la cara, para los ojos, y diferentes que podemos ver aquí. Pero los productos más económicos que podemos encontrar sería para la cara y los ojos, porque ya estuve chequeando los demás cupones. Así que para la cara, perdón, este cupón de $4.00, estamos encontrando el producto más económico que cuesta $4.99 y es un polvo. Así que después de este cupón, este producto nos queda por $0.99. Si es que ustedes quieren aprovechar este cupón de $4.00 en la compra de uno y así se ve el polvo. Y también están compras uno, el segundo a mitad de precio. Y para lo que es los productos de los ojos, también tenemos un cupón de $4.00 en la compra de uno. Y vamos a estar buscando qué productos califica para este cupón de $4.00 en la compra de uno. Tenemos estos lapicitos que cuestan $4.00 y $0.79. Y los que usualmente agarramos, los que cuestan $4.00 y $0.49, que son estos. Igual compras uno, el segundo a mitad de precio. Aquí ya tengo los dos productos en el carrito rápidamente. $4.00 nos cobran lo que es un producto y lo que son los lápizitos nos los están cobrando a $2.24, mitad de precio. Por estos productos se me hace un total de $7.23. Aquí como pueden ver los cupones se me redujeron. Uno de $2.24 y el otro de $3.80. Se me redujeron estos productos haciendo un total de descuento de $6.04. Si se lo descontamos a los $7.23 que nos salió la compra. Esta compra nos sale por $1.19 antes de los taches, los dos productos o cada producto por $0.59. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor, no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye.